Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a ver ahora es el estudio 41, perdón, el estudio de la página 41 del libro Lore 1, que es para el estudio del staccato. Como siempre, voy a tocar primero el estudio completo y luego voy a dar unos tips para que se pueda resolver. ¡Gracias! 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 Muy bien, como dicen, este estudio es justamente para práctica, estudio del staccato o la redundancia. Así que eso es lo primero que vamos a ver. ¿Cómo se hace el staccato? Bueno, hay algunos tips para hacer esto. Vamos a ver que tenemos dos maneras de staccato. Por ejemplo, las de los primeros compases, que son cuatro en un arco, algunos les llamarían piquetato. Vamos a ver esto, ¿sí? ¿Sí? Eso, piquetato o staccato, cuatro en un arco, para no entrar en detalles técnicos, lo tenemos que pensar de la siguiente manera. Es ataque y freno, ¿sí? Ese ejercicio, hacerlo solamente sobre la cuerda al aire, de re, no se olvidemos de fa, de la, de lo que está, es muy útil. Es decir, es ataque. Y voy frenando, como si quisiera ir mordiendo la cuerda. Sí, eso nos es muy útil para practicar el staccato cuando está la ley de doble. Tenemos que pensar como que mordemos la cuerda y hacemos un pequeño freno, pero siempre el mismo arco. Bien, la segunda manera que aparece es a partir del compás cuatro o cinco, que es el staccato ya sin ligar. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a fijarnos en el papel que tenemos. Una negra que tiene un puntito arriba, que nos dice el staccato. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para poner un criterio claro y que nos salga bien clarito el staccato. Cada vez que haya negra con un punto, vamos a pensar las negra, perdón, vamos a pensar las corcheas, silencio de corcheas. ¿Se entiende? Así la negra se le dice por corchea, silencio de corcheas. ¿Bien? Entonces, lo que nos es muy útil para este estudio es pensar la subdivisión en vez de en negra, pensar las corcheas. Es decir, en vez de un tres cuartos vamos a pensar como un seis octavos. ¿Ok? Seis corcheas por cada compás. Después, si necesitamos la subdivisión, la sacamos. Pero por ahora eso es muy útil. Entonces, voy del principio. Margo corcheas. Y ahora, silencio, silencio, silencio. ¿Bien? Es decir, negra y que se escuche clarito el silencio. ¿Y cómo vamos a hacer ese staccato? Lo vamos a hacer con mucho ataque, mucho ataque y freno. Y con todo el arco. Entonces. Freno. 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 ¿Bien? Y acuérdense de los silencios. ¿No? Este se hizo mal. Le dan digo freno es silencio. Pero sería. Ataque, freno, silencio. Ataque, freno, silencio. ¿Bien? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí es que hay muchos cambios de cuerda quizás. La tonalidad, de paso la digo, no la dije al principio, es re mayor. Es fa y do en clave. No es una tonalidad complicada. Aparecen algunas alteraciones accidentales que ahora vamos a ver. Pero sí aquí hay dificultades en que tenemos saltos de cuerdas. En general tenemos saltos de a dos o incluso de hasta tres cuerdas. Tenemos o de la a sol o de mi a re. Incluso de mi a sol o de la a sol. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer para resolver eso, aprovechando ese silencio que le agregamos para hacer bien el estacato, es primero siempre apoyar el dedo sobre la cuerda y después producir el sonido. Miren. Silencio. Aprovecho y cambio. Vuelvo. Ahí estoy exagerando un poquito el movimiento mano derecha, pero ahora se vea que primero apoyo sobre la cuerda y luego produjo el sonido. Porque si no sucede esto. ¿Sí? Exagero un poquito el error también. Pero se va a producir una desprolijidad. Entonces, apoyo. Primero. Y produjo el sonido. Algo que nos puede ayudar también a pensar el estacato, yo tenía una... Mi primera profesora siempre decía, pensemos que es encender un fósforo, ¿no? Es decir, yo para encender un fósforo, necesito darle cierta velocidad, cierta presión, cierta fuerza, con la que vamos a llamar, a la cabecilla de fósforo, para que se encienda. Si yo no le doy, esa velocidad, esa presión, no se va a encender. Pero si yo le doy de más, si yo no le aflojo, se me quiebra la cabeza. Entonces, pensemos lo mismo acá. Aflojo. 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 Presión. Aflojo. Velocidad y aflojo enseguida. Velocidad y aflojo enseguida. Eso nos va a ayudar mucho también a usar todo el arco. Entonces, sigo con algún otro pasaje, pero no voy a ir. Y muy importante, que no se nos levante el arco de las cuerdas. No es esto. No. Siempre el arco sobre las cuerdas. Entonces. Entonces. Y ahí donde llegamos, prestemos mucha atención, que las negras, como la primera negra que aparece en el estudio, que se repite después en el segundo pentagrama, en el compadre segundo pentagrama, tienen una rayita. Las que tienen rayita, no tienen estacato. Entonces pensemos, si hacemos la subdivisión de corcheas, dos corcheas bien completas. Por norma general, cuando tenga rayita, o no tenga nada, vamos a hacerlas con raya. ¿Sí? Valga la redundancia. Negra, completa. Valga la completa. Cuando estén los puntitos, vamos a hacer el estacato, y lo vamos a pasar. Cocheo, silencio de cocheo. El segundo sistema es muy parecido. Y el tercero, lo único que tiene de dificultad, presten atención en el anteúltimo compás, que es un mi sostenido. Un mi sostenido lo podemos pensar en un pan aturado. Entonces. Tiro hacia atrás del dedo, y lo vuelvo adelante. Aprovechemos justamente esos silencios, nos ayudan muchísimo a acomodar también la posición del dedo. Y no se escucha esto. Exagerado. Entonces. La cuarta línea, corta pentagrama, tiene una combinación de corcheas con estacato, y negras con estacato. Y las corchetas están ligadas. Bien cortitas. Es muerto. Bien. Eso es. Hay que ocultar. Y siempre cuidado donde aparecen, por ejemplo, anteúltimo compás. La negra con la raya. Cuidado de no irse de largo. Es muy típico que nos queramos ir de largo en... Este... nos queramos ir de largo en galado por los estacatos, y nos olvidamos de las rayitas. Bien. Las rayitas tienen completo el valor de la negra. Bueno. El anteúltimo sistema, lo que tiene de alguna dificultad, me voy al... al anteúltimo compás, del anteúltimo sistema. es el mi natural, el so sostenido. Cuidar que no nos quede bajo el mi, que no quede alto el so sostenido, y que no nos vuelva a quedar bajo el mi. Lo que nos sirve también para eso, es pensar justamente el silencio de la corchera, nos permite reacomodar rápido los dedos. Y la última línea es exactamente igual a la... a la segunda, así que no la voy a volver a tocar. Si el alumno encuentra dificultades en la afinación, por la posición de la mano, que en algunos lugares puede ser incómoda, lo que yo aconsejo es al principio hacerlo sin estacato. Donde están las cuatro etiquetas, se puede hacer. Pero pasarlo una vez lentito. No voy a tomar desde el compás cuatro. Voy escuchando la afinación. Acá tenemos lo del mi, el so sostenido. O algo como... Etc. ¿Bien? Es decir, pasó bien a la corda, porque quizás en el jugador del estacato, a un oído que no está entrenado, la afinación se pasa un poquito más. Y después le voy poniendo el estacato. Si sale de una con el estacato, sale de una con el estacato. Sí, pero sí. Está bueno hacer lo que sea un par de veces a la corda, con el valor completo, para escuchar la afinación. Eso sí, cuando vamos a hacer par del completo, y tenemos los saltos de cuerda, seguimos aplicando lo mismo. Aquí tenemos el siniso de cochea. Primero, pollo. ¿Bien? Y después, produjo sonido. ¿Bien? ¿Bien? Para que no se haga un pastiche. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido útil, y nos vemos en cualquier momento ya con los últimos estudios que se piden para este examen de segundo año.